¿Arrancamos? No tengo idea qué vamos a hacer, pero vamos, dale. A improvisar. Tenemos que salir al aire. Tenemos que hacer teatro donde sea. Bienvenidos a Bardo Teatro. Un programa hecho por simples actrices. No somos periodistas. Pero somos actrices y queremos actuar. Apenas somos actrices. Un programa radial hecho por actrices. Muy, pero muy bienvenidos a Bardo Teatro Radio. Sean ustedes muy bienvenidos. Bueno, dale que arrancamos. ¡Hello! ¡Hello, Majo! ¿Cómo estás? Muy bien. Pasando mi mejor momento, te diría, casi. Es que claro que sí. Hoy es el mejor momento para todos. Porque hoy es nuestro cuarto programa de Bardo Teatro. Les queremos agradecer a todos los que están del otro lado. Le voy a pedir a nuestro compañero Matías si puede bajar un poquito la música. Y no estaríamos escuchando nada. ¡Hola! ¿Dónde está mi amiga? ¡Hola! Les contamos a los que nos están escuchando por la radio. Que nosotros, bueno, salimos, como bien saben, por la 87.9. Y también nos pueden ver por Facebook. El Facebook de la radio municipal FB. Y también por la página, ¿no? Que se van subiendo los programas. Entonces, esta vez, esta transmisión de hoy, sábado, la estamos haciendo desde nuestras casas. Por eso estamos acá con la tecnología full. Y nos vamos comentando cuestiones técnicas, si sepan comprender. Bueno, Mascua, entonces, estás en uno de tus mejores días. Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. Y, bueno, recién estábamos hablando con Dariana que nos vinimos como peinadas muy parecidas. Tipo de los 90. A los 10 años nos peinábamos así. Yo no sé si, claro, si podríamos ponerle un título a este peinado que es peinado de los 90. Pero es el peinado que uno puede, ¿no? ¿Cómo uno puede llegar? Como medio de princesa. Yo me hice como el copo. Vos no tenés más que... Como una cosa de princesa cuando el flequillo está en un momento en el que no se sabe para dónde va. Nosotros estamos últimamente laburando mucho desde nuestros hogares. Generando contenido. Porque, bueno, les comentamos que somos actrices también de la... Somos actrices de la Secretaría de Cultura. Generamos mucho contenido y qué sé yo. Pero como este programa es radial. Nosotros nos tomamos a pecho que no nos van a ver. Y, en realidad, sí nos están viendo. Así que, bueno, sepan nuestros... ¿Cómo se dice nuestros peinados de los 90? Bueno. Bueno, en este episodio vamos a justamente recomendar unos episodios. Unos podcasts que se tuvieron hace poquito a cargo de la actriz Graciela Borges. Esa es una recomendación que queríamos hacer. Los que suelen escuchar los podcasts. A ver, Majo, ¿vos sabés qué es un podcast? Yo no sé si lo voy a poder explicar bien, pero es como un formato que está en una aplicación. Un formato como radial, donde no hay imagen, con la voz. Claro. Y se está usando mucho. Sí, son capítulos. Está muy bien lo que decís. Se graba. No, no sé la radio, pero está distribuido. No escucho nada por el fondo de la música, Mati. Sí, se escucha muy fuerte la música. Ahí nos vamos acomodando. Ahí está. Gracias. Gracias. Un abrazo a Gustavo Cristal y a Matías Tempesteli, que están ahí siempre dándonos una manito a nosotras, que somos nuevas en este formato radial. Bueno, les comentábamos. Nosotras siempre intentamos desde nuestro ambiente lugar recomendar cuestiones virtuales, y en este caso un podcast. Un podcast que se subió a lo que es la plataforma Spotify, así que pueden buscarlo como Mi Vida en el Cine, ¿sí? Son varios capítulos y la hermosa voz de Graciela Borges relatando toda su historia en el cine, sus experiencias. Y ella habla mucho de, más que experiencias, de sensaciones, de lo que sintió a lo largo de su carrera. Y, bueno, ella es muy graciosa, es única para contar todo esto. Y, aparte, es muy humilde a la hora de contarlo. ¿Qué pudiste rescatar de todos esos podcasts espectaculares? Porque ayer escuché el primer capítulo, y sí, Graciela Borges es muy graciosa. Y contaba, por ejemplo, que siempre la cargaron por su voz, desde chiquita, tiene una voz como potente. Y me dio mucha gracia el momento en el que ella la lleva a nacer teatro por primera vez, que se llamaba declamación la clase en ese momento. Y que cuando le tocó pasar a decir un versito muy cortito, dijo, Dios quiera, por favor, llévame, llévame Jesucristo en este momento antes de tener que pasar al frente, prefiero morir. Y cuando pasó, se dio cuenta, le costaba mucho expresarse cuenta ella, ¿no?, de chiquita, que usando las palabras de otros podía comunicarse mejor. Y nada, fue muy lindo. No, es hermoso. Es muy hermoso. Leí por ahí... Perdón, sí, porque hay un poco de delay de piso, perdón, Day. No, no, no sentí tu pisada, querida. Continúa, que yo después agrego. No, que leí por ahí que el apellido Borges se lo dio Jorge Luis. Así es. Entonces, bueno, si querés yo te cuento un poco, así hacemos un poco de spoiler, nosotras comentamos, pero todo esto ella ya lo comentó igual siempre en sus entrevistas, que su papá, cuando... Estamos queriendo traerla, ¿eh? Tal vez lo logremos. Yo, yo, nos tengo fe. Sí, algún día nos va a responder Graciela y va a ser parte de este programa, aunque sea cinco minutos, porque es una persona muy... que hay que escucharla, ¿no?, y aprender. Ella transmite un montón, aparte de una manera poética, porque tiene una forma tan linda de decir las cosas. Esto que decís vos que era exclamación. Dice que cuando ella era pequeña la anotaron en ese curso. Su mamá estaba muy preocupada porque la veía muy tímida. Ella decía que todas las nenas del colegio eran muy cancheras y que ella era media quedada. Y esto que decís de tragame tierra, cuando le tocó leer su primer texto, es lo que nos pasa a todos nosotros a la hora de un ejercicio de teatro, ponéle, ¿no? Tenés que preparar un monólogo y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué me hago esto? La estoy pasando. ¡Qué necesidad! Pero bueno, es una manera de afrontarlo, ¿no? Algo que nos gusta mucho, que lo vemos en el papel, que lo estudiamos. Y ese momento previo, esos minutos previos a hacerlo, a mostrarlo, genera mucha ansiedad y mucha, no sé, mezcla de tristeza. O sea, son un montón de sensaciones raras que después obviamente eso se diluye y uno entra en personaje y como dice ella, se dio cuenta que relatar, actuar, interpretar, con palabras de otro la hacían sentir muy bien, ¿no? Es como que te dejas llevar por ese autor. Eso sucede mucho también. ¿Qué más decía? Ah, esto. Que uno de sus primeros papeles fue de árbol. Ah, sí. Que entró un perro, que entró el perro y eran como 10 nenes haciendo de árbol y al único que meó fue al árbol de Graciela Borges y ella lo tomó bien y dijo, esto es porque lo hice tan bien el árbol que el perro creyó que era un árbol de verdad y me pilló encima. Eso es espectacular, porque ella dice que de cada cosa fea que le fue pasando en su vida lo tomó como algo positivo para salir más fortalecida. Nada, la verdad que es hermoso escucharla, deja un montón de aprendizaje. Y volviendo al tema anterior, sí, Borges no es su apellido. Su padre, cuando ella decidió dedicarse a la actuación, tenía 14 años solamente, fue actriz de cine, debutó en cine a los 14. El padre dijo, ah, bueno, si se va a dedicar a la actuación no va a tener mi apellido. Entonces, sí, Borges le dijo, no te preocupes, yo te doy mi apellido. Y bueno, ahí empezaron una relación muy hermosa ellos dos. Decían que lo más lindo que le dijo Borges fue que cuando él estaba con ella no había momento, no había espacio para pensar en otras actrices. Y se puede haber personas más bellas y más inteligentes que vos en este planeta. Pero cuando yo estoy con vos, no te comparo con nadie porque sos la mejor. Y bueno, nada, un montón de cuestiones que les recomendamos mucho. ¿Pero estuvieron ahí, fueron pareja con Jorge? No, no, había diferencia de edad, no, no. Ella era mucho más joven. No, no tuvieron, no tuvieron experiencias así. Solamente le cedió su apellido. No, como una, capaz que hay un amor platónico de parte de él. Ay, no sé ahora. Yo pienso que la, como que la bautizó y como que la apañó mucho. Porque ella se rodeaba de escritores. Era muy mandada y ella decía eso, que aprendió con esto de la actuación a ser más mandada, de no tener vergüenza. Vos viste que muchos chicos se anotan en el teatro porque quizás son un poco tímidos. Obviamente todo lo que sea expresión siempre sirve. Y también actuó con Atahualpa Yupanqui, con Alfredo Alcón. Cuenta un montón de cosas de su trayectoria cinematográfica que te dejan ahí con muchas ganas de verla también. Porque uno la tiene de películas más de ahora, pero tiene un carrerón impresionante y hay que aprovecharla. Bueno, algo más, Majo, con respecto a Graciela, lo de la voz. Que estamos cerca de su cumpleaños, porque ahora vamos a hablar del cumpleaños de alguien. Cumple el 10 de junio, Graciela. Ay, Majo, mirá si nos atiende el teléfono, que la estamos tratando de invocar. Y bueno, por ahí nos atiende para el próximo. No, que tuvo un romance con Paul McCartney, con toda ella. Ay, me muero. A mí me encanta porque no le importa nada. Va contando también que le tocó actuar con un actor que ahora no recuerdo el nombre. Ella falleció. Que ella no tenía drama en decir, era tan buen mozo. Era tan buen mozo, la verdad que claro. No le importaba. Pero y así todo se hacía respetar. Tenía 15, 16 años y en el medio del set de grabación decía, ¿Quién se piensa que tiene a todas las minas atrás y ahora que me tocan esta escena me está tapando? Tenían que bailar. Decía que el actor la tapaba. Que frenó y le dijo, disculpe, director, esta persona me está tapando. Me está tapando, me está tapando. Claro, yo te pregunté lo de Borges, pero no. Ella era chica cuando pasó lo del apellido. Sí, sí. Pero bueno, después. Tenía 14 años recién y ahí arrancó para no parar. Así que bueno, esa es nuestra recomendación del día de hoy, queridos oyentes. Espero que les guste. A ver qué me dicen acá en un mensajito. Vamos a, vamos redondeando. Sí, yo igual no te quería decir más nada yo. No, no, no. Estamos bien recomendando el podcast de Graciela Borges que son muy divertidos. Pero yo los voy a seguir escuchando después. Bueno, lo que sí nos queda algo muy importante que es nuestro momento efemérides. Eso sí, vamos a tratar de esperar un cacho o nos vamos a la tanda, director. ¿Qué dicen? A ver, nuestro enmascarado. A ver, a ver, a ver. Porque hoy, 5 de junio, vamos a un break. Dale, nos vamos a una pequeña tanda y quédense ahí que a la vuelta vamos a hablar de una efemérides espectacular. ¡Espectacular! Estamos hoy aquí en un nuevo día de los bomberos, acompañándolos como siempre. Nosotros sentimos un gran orgullo de poder venir a saludarlos, de honrarlos. La verdad que entregan su vida, literalmente, arriesgan su vida para salvar bienes o vidas de los demás. Así que nosotros sentimos un gran cariño por la institución. La verdad que uno ve cómo año a año se incorporan vestimenta, incorporan unidades. O sea, trabajan muchísimo para poder estar cada día mejor y brindarse mejor a la sociedad varelense. Así que un honor para mí poder venir a saludarlos. A pesar de lo difícil que está, pudimos adquirir algo. Cada vez está más inalcanzable para las instituciones, realmente. Y nosotros somos una institución muy grande. Tenemos mucha gente, gracias a Dios. Pero bueno, sí, pudimos adquirir algo. Siempre le queremos dar un mimo los 2 de junio a los chicos. Y bueno, pudimos hacer una pequeña compra. Ya te digo, el pueblo Varela igual colabora con nosotros continuamente. Hola, soy Néstor Lamagny. Hola, soy Jonathan Torres. Y juntos hacemos Tribuna Varelense. Nos pueden escuchar los martes y viernes. De 14 a 16 horas. Por la Radio Municipal. Aquí estamos en el Club Nago. En uno de los vacunatorios que tenemos en Florencia Varela. La verdad que es un trabajo excepcional de las personas que están a cargo. Yo recién recorrí todo el vacunatorio, charlamos con los vecinos, charlamos con los trabajadores y las trabajadoras. La verdad que es un trabajo patriótico. Sinceramente es un trabajo patriótico de toda la gente que está inmunizando y llevando tranquilidad a los vecinos y vecinas. La verdad que uno se cuida lo mejor posible, pero esto te da un poco más de seguridad de que no te va a pasar nada grave. Que no recomiende para vacunarse porque está fuera de foco, porque en realidad si no te vacunas no hay solución. Aquí en Florencia Varela ya tenemos más de 169.000 inscriptos y estamos en 107.000 aplicaciones aproximadamente. Estamos con los últimos porcentajes de mayores de 60, pero a la vez ya se ha avanzado muchísimo con mayores de 18, entre 18 y 59, con factores de riesgo. Y seguimos avanzando en todo sentido con los que aún tampoco tengan factores de riesgo. Les pido encarecidamente a los vecinos que se inscriban, que vengan a vacunarse, que van a ser citados, que no tengan ninguna duda. Que hay vacunas para todos, así que necesitamos que sigan inscribiéndose. Queremos elevar el número de inscriptos para poder seguir elevando el número de vacunados. Todos los clásicos y la música de las mejores épocas suenan en Top Secret. Top Secret. Viernes a las 20 horas por la Radio Municipal. Aquí estamos en el Club Nago, en uno de los vacunatorios que tenemos en Florencia Varela. La verdad que es un trabajo excepcional de las personas que están a cargo. Recién recorrí todo el vacunatorio, charlamos con los vecinos, charlamos con los trabajadores y las trabajadoras. La verdad que es un trabajo patriótico. Sinceramente es un trabajo patriótico de toda la gente que está inmunizando y llevando tranquilidad a los vecinos y vecinas. La verdad que uno se cuida lo mejor posible, pero esto te da un poco más de seguridad de que no te va a pasar nada grave. El que no recomiende para vacunarse es porque está fuera de foco, porque en realidad si no te vacunás no hay solución. Aquí en Florencia Varela ya tenemos más de 169.000 inscriptos y estamos en 107.000 aplicaciones aproximadamente. Estamos con los últimos porcentajes de mayores de 60, pero a la vez ya se ha avanzado muchísimo con mayores de 18, entre 18 y 59, con factores de riesgo. Y seguimos avanzando en todo sentido con los que aún tampoco tengan factores de riesgo. Les pido encarecidamente a los vecinos que se inscriban, que vengan a vacunarse, que van a ser citados, que no tengan ninguna duda, que hay vacunas para todos. Así que necesitamos que sigan inscribiéndose. Queremos elevar el número de inscriptos para poder seguir elevando el número de vacunados. ¡MOMENTO EFEMÉRIDES! ¡MOMENTO EFEMÉRIDES! Un 5 de junio de 1898 nace en Fuente Vaqueros, Granada, el señor Federico García Lorca. Poeta, dramaturgo, actor, abogado y maestro que marcó lo que es la poesía, la literatura española, ¿no? Y que marcó tanto y que hoy seguimos hablando de él, de su teatro. Así que bueno, hoy cumpliría unos 123 años, y acá estamos recordándolo. Como te digo, nació en 1898 en Granada. Su madre era maestra y música. Él tocaba el piano, también se dedicó a tocar el piano. Vivían en la zona rural. Dicen que a partir de esa experiencia, de sus primeros años en el campo, fue que de ahí fue montando, digamos, en su cabeza, ¿no? Y fue creando las historias que después fueron obras de teatro por esa experiencia de vivir en la zona rural. Muy poético lo que él siempre escribió. Marjo, ¿vos qué obra sentís que es la primera que se te viene a la cabeza cuando hablás de Federico García Lorca? No, la casa de Bernarda Alba, para mí es una, yo creo que es una de las obras más interpretadas en el mundo del teatro, pero por lejos. Tal cual. La casa de Bernarda Alba, sí, sí, sí. Y ahora que decís esto del campo, yo me anoté un pequeño, pequeño fragmento de cuatro renglones que él se despide, que dice, si muero, dejá del balcón abierto. El niño pume naranjas, desde mi balcón lo veo. El cegador ciega al trigo, desde mi balcón lo siento. Si muero, dejá del balcón abierto. Como que hablaba de que quería morir en su casa, en el campo, me amaba el campo. Lo meto porque dijiste lo del campo. Sí, sí, una, bueno, decí vos, perdóname, decime, decime. No, no, que Bodas de Sangre, Yerma y la casa de Bernarda Alba, pero la casa de Bernarda Alba creo que es una de las obras más hechas, más hechas. Sí, totalmente. Ah, y estoy tratando de encontrar lo que yo marqué, que él decía que había poesía en todos lados, que se podía hacer poesía con todo, con lo lindo, lo feo. Y bueno, y él, los temas que siempre trata en sus obras, es la vida y la muerte. Siempre tiene que hablar sobre eso, habla sobre eso. Y recién pensaba yo, cómo los títulos de sus obras ya nos adelantan un montón, de que va a haber tragedia, de que la vas a pasar mal, de que los protagonistas la están pasando pésimo. Yo acá tengo Doña Rosita, la soltera, que es un texto que se comparte mucho en las clases de teatro, sus monólogos, y se llama Doña Rosita, la soltera o el lenguaje de las flores. Me gusta mucho más el lenguaje de las flores, pero bueno, bueno, ya te está diciendo que ahí, ya hay un personaje que la está pasando mal, lo mismo con Bodas de Sangre. Bodas de Sangre. Termina mal. Termina mal. Bodas de Sangre existió esa historia en Granada, estaban queriendo arreglar un casamiento entre primos, por conveniencia, familiar, y estas obras de Lorca siempre están ahí, yendo en contra de los mandatos sociales, los mandatos familiares, y dos adolescentes que deciden ir en contra de esas decisiones, que no los favorecen, y bueno, y terminan muriéndose en el medio del campo, los terminan matando. Hay mucha pasión, hay mucha tierra. Mucho sexo también, con mucho sexo así reprimido en la casa de Bernarda Alba, tantas mujeres solas, transcurriendo un duelo, el duelo con el despotismo de su madre, personajes muy fuertes, ¿no? Hay una fuerte carga femenina también en sus personajes, personajes femeninos con mucha fuerza. Lo que pasa es que él también, claro, toca mucho el tema del erotismo y la represión, porque no solo el contexto social, ¿no? Sino que también lo que se dice, que no se sabe bien, pero que él nunca pudo vivir su sexualidad, por ejemplo, libremente, entonces que eso influyó mucho en lo que escribía, y sobre todo en estos personajes femeninos. Había una disputa entre su familia y otra familia, que es una de las cuestiones por las que se cree que lo mataron, y parece que también en Bernarda Alba, habla de esta familia enemiga. Ajá, guau. Está inspirado en una familia real. Bueno, sí, habla de la represión también del contexto social de España en ese momento, como que Bernarda Alba era un poco también la guerra, la guerra civil. Claro, el poder político puesto acá como en la figura de la madre, ¿no? De lo que había que hacer, del control. Terrible. Y esto que decís de la familia, él se fue, se fue de su casa, se fue a estudiar, y de a poquito se fue formando, también se formó como abogado, pero en el mismo momento que termina en la universidad sus estudios, empieza a conectar con otras cuestiones. Aquí te digo, en 1919, su profesor de Derecho de la universidad lo recomienda para ser aceptado en la residencia de estudiantes de Madrid, donde pasó los meses de curso, y allí convive con Luis Buñuel, que es el mayor creador cinematográfico de España, y también con Salvador Dalí. Ahí ya comienza su relación con Salvador Dalí, que es lo que decís vos, no podía vivir libremente su elección de ese momento, por eso hay tanto detrás del misterio de su muerte, a él lo matan con tan solo 38 años, en plena guerra civil española. Sí, 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 tengo un poquito, algo para decir con respecto a eso, no es para nada, no es para nada alegre, pero bueno, esto también son cuestiones que hoy en día se siguen charlando, el tema de la libertad de expresión con respecto a la inclinación sexual y a la inclinación política de cada uno, que eso todavía uno parece que no lo puede vivir en paz. A ver, pero bueno, en este caso, un periodista, un periodista no, perdón, una de las personas que lo mata, relata en un diario cómo fue, o sea, había mucho, ¿cómo se dice? Homofobia. Mucho morbo, lo anuncian muy alegremente cuando muere, uno de los mil hijos. Tal cual, a eso iba. Acá está. Murió Federico García Lorca, al fin. Pero qué bárbaro. Y lejos de igual nada, pero leyenda, no murió, pero murió igual, y no está bueno. Dice, madrugada del 18 de agosto, el final que todos tristemente conocemos. José Luis Trescatro, militante de acción popular, esa misma mañana lo anunciaba con alegría por Granada. Acabamos de matar a Federico García Lorca. Yo he sido uno de los que hemos sacado a Lorca de la casa de los Rosales. Es que estábamos hartos ya de maricones en Granada. Guau. Bueno. Cuestión que, como decís vos, también hay una teoría de que había una riña ahí familiar, con unos bienes en el medio, pero me parece que tenía todas a favor para ser perseguido y asesinado, lamentablemente. Y bueno, y nos dejó su obra. Sí, seguramente hay una mezcla de todo. Bueno, él también era el que habló mucho de lo que definió a un pueblo con respecto al teatro. Que como esté el teatro de los pueblos, es el reflejo de cómo está la gente y de cómo viven. Bueno, Majito, vamos a cerrar con esto, porque tenemos una entrevista hermosa. Vamos a cerrar con este hombre, que fue un poeta de lo popular, lo folclórico y el romancero. La poesía existe en todas las cosas, en lo feo, en lo hermoso y en lo repugnante. Lo difícil es saberlo descubrir, despertar los lagos profundos del alma. Hay que interpretar siempre escanceando nuestra alma sobre las cosas, viendo un algo espiritual donde no existe, dando a las formas el encanto de nuestros sentimientos. Bueno, esperemos que... Lean y hagan a Lorca. Para mí, uno de los autores más lindos de leer. Sí, a mí me robó en mi corazón cuando apenas empecé a estudiar y él trabajó mucho con una actriz, Margarita Girbu, con su compañía de teatro, recorrió toda Latinoamérica reproduciendo las obras de Federico García Lorca, Margarita Girbu, así que también esa es una señora que vamos a abarcar otro día. Y después otro día también quiero que nos cuentes tu proceso, que tuviste un contacto muy, muy, muy estrecho y muy maravilloso con la señora Yerma. Ay, sí, Yerma es otra obra que escribió Federico. Federico es como yo le hablo, como si fuese un ex amor mío, ¿no? Es tu marido, es tu marido artístico. Mi marido ha fallecido. Y bueno, Yerma también nos dice ya el título. Yerma es una tierra estéril, o sea, donde no se puede, donde no puede crecer nada. Y Yerma habla sobre una mujer que no puede tener hijos. Y es una obra espectacular. Y si algún día quiero interpretar, Marito, ¿me dirigís? Sí, por supuesto, sí, ya lo hablamos. Bueno, estén atentos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Nos vamos a una pequeña tanda. La Cuarta Pared. Una charla nocturna con la persona y el personaje. Martes a las 20 horas por la Radio Municipal. Aquí estamos en el Club Nago, en uno de los vacunatorios que tenemos en Florencio Varela. La verdad que es un trabajo excepcional de las personas que están a cargo. Recién recorrí todo el vacunatorio. Charlamos con los vecinos, charlamos con los trabajadores y las trabajadoras. La verdad que es un trabajo patriótico. Sinceramente, un trabajo patriótico de toda la gente que está inmunizando y llevando tranquilidad a los vecinos y vecinas. La verdad que uno se cuida lo mejor posible, pero esto te da un poco más de seguridad de que no te va a pasar nada grave. Que no recomiende para vacunarse porque está fuera de foco, porque en realidad, si no te vacunas, no hay solución. Aquí en Florencio Varela ya tenemos más de 169.000 inscriptos y estamos en 107.000 aplicaciones aproximadamente. Estamos con los últimos porcentajes de mayores de 60, pero a la vez ya se ha avanzado muchísimo con mayores de 18, entre 18 y 59, con factores de riesgo. Y seguimos avanzando en todo sentido con los que aún tampoco tengan factores de riesgo. Les pido encarecidamente a los vecinos que se inscriban, que vengan a vacunarse, que van a ser citados, que no tengan ninguna duda, que hay vacunas para todos. Así que necesitamos que sigan inscribiéndose. Queremos elevar el número de inscriptos para poder seguir elevando el número de vacunados. Che, ¿dónde hacemos la previa? Íbamos a hacerla en la radio. La previa, hacelá en tu radio. Con fiesta a todo ritmo. Fiesta a todo ritmo. Todos los viernes de 19 a 20 por la Radio Municipal. Aquí estamos en el tercer tramo del recorrido colectivo de Santa Rosa a Pico de Oro. Son 20 cuadras en total que vamos a realizar en tres tramos. Este es el tercer tramo, el inicio del tercer tramo. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo la obra a medida que se vaya realizando. Bien, charlando con los vecinos, dialogando. Están muy contentos por la obra. La verdad que, bueno, muy lindo poder charlar con ellos y ver que en el lugar donde está transitando el colectivo, donde no había hormigón, hoy podemos tener hormigón. Yo estoy recontenta. La verdad que se esperó bastante años para esto y nada, como le dije recién al intendente, estaba recontenta. Cambio terrible. Va a poder pasar bien el colectivo, los vecinos estar mejor con la calle. Pensé que no lo íbamos a ver, ya con mis 67 años, pero bueno, se ve que tiene una muy buena gestión el intendente, pensó en nosotros y gracias a Dios tenemos este asfalto. Porque es para el bien de todo y para el bien del pueblo. El Estado siempre, es todo, el Estado. Un pueblo sin Estado, presente, está a la deriva. Así que yo estoy muy conforme. Con la ayuda del Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, el Gobierno Municipal, los tres trabajando en conjunto para poder lograr el objetivo de que nuestros vecinos vivan cada día mejor. Bueno, última tanda, último bloque del Bardo Teatro de este programa y estamos en el segmento que hemos denominado La Llamada. En este caso, una entrevista muy, muy especial. ¿Por qué? Porque les cuento que en el programa pasado, que no tuvimos tiempo, fue el 29 de mayo, el Día del Folclorista. Entonces hemos decidido homenajear ese día hoy. Y con quién mejor que con dos folcloristas, bueno, en este caso retirados, ¿no? Doña Filomena y Don Luis. Son un matrimonio de ex bailarines ya jubilados que viven en un rancho de Florencio Varela y bueno, queremos hablar con ellos a ver, que nos cuenten cómo fue su carrera, cómo viven hoy, algunos nos puedan decir algo de baile, de aro aro, de paya. Señor, Don Luis ya está por ahí, parece que está durmiendo. ¿Don Luis? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, le hablamos de la radio municipal. Don Luis, estamos al aire, Don Luis. Filo, Filo, vení, me habla la tarde, Filo, venita para acá. Hola. Hola, Don Luis. Susana, nos llama Susana. ¿Qué Susana? Susana, que nada, me están hablando a mí. Y la Moria, Susana. Susana y la Moria. Ay, yo sería Moria. Qué honor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Hola. ¿Qué andan ahí? Nosotras somos Diana y Majo del programa Bardo Teatro. Estamos tratando de contactarlos porque nos interesaría mucho saber de ustedes cómo viven hoy, ex bailarines, folcloristas. Sí, claro. Por el día del folclorista los estamos llamando, que ya pasó hace una semana. Pero, nos parecieron unos referentes ideales para este día. Doña Filomena, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo me dijo? María José, no soy Susana Jiménez, me encantaría, pero no, María Majo soy yo. Ah, hola Majo, ¿cómo está? Hola, hola, mucho gusto. ¿Y la señorita? Mucho gusto. Yo soy Diana. Señorita, ¿no? ¿Estás bien? Sí, sí, siempre señorita. Tiene un poquito de cara de señora y... Don Luis, ¿podés creer que hoy me descubrí mi primer cana? Mi primer cana la descubrí hoy. Sí, yo tengo varias, pero bueno. Tenemos varias nosotras acá, miren. ¿Nos puede contar un poco en qué se basó su carrera o qué tienen para contar? No sé, la formación de ustedes para nosotros es muy importante. Sí, querida, querida. Tantos años, tantos años que bueno, ya hay algunas cosas quedaron olvidadas porque bueno, algunas cosas se olvidan, ¿no? Usted sabe que algunas se tachan, otras bueno, quedan ahí, otras se tachan y otras quedan ahí. Bueno, alguna, alguna, alguna queda, viste, yo siempre, siempre. Pero, ¿cuántos años tienen ustedes? ¿Se puede decir? No, no, yo, 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 yo paso, a la mujer no se le pregunta esto, señorita. siempre tengo problemas con los invitados, don Luis, usted dice eso, ¿edad? Sí, yo tengo 90 y pico, no voy a decir con qué número cierran, pero tengo 90 y pico. Bien, ¿y ustedes cuánto hace que están casados? a ver la cuenta de ti me da. Más vale que te salga, don Luis, más vale que lo sepas. ¿Cómo? 80, hay algo más o menos. Ah, claro, están chiquitos. Son años de abrazarla, acá la compañera, yo como en. ¿Dónde se conocieron? ¿Bailando? ¿Es cierto que se conocieron bailando? Sí, bailando, bailando. Qué tiempo malí. ¿Cómo bailaba y movía esas caderas las filomenas? Ay, sí, me acordé de esos momentos. ¿Cómo tenía las rodillas bien? ¿Se acuerdan mis rodillas y las caderas? Ahora no, ahora no me puedo mover, ando tomando una pasillita y está medio complicado esto. Ya para nosotros está complicada la situación de bailar, ¿no? Las rodillas ya se gastan mucho, la columna, la cintura, quedamos... Sí. Pero bueno, Azucena, imagino que usted anda, los dos andan... Filomena, Filomena, ¿eh? Qué rico. ¿Perdón? Si tenés dignidad hecha. Filomena, perdón. No, no. Azucena, no sé qué dijo ahí. Ay, perdón. perdida lo que dijo ahí. La perdida, la paisana esa. Bueno, perdón, Filomena, vamos de vuelta. Usted sepa comprender esto de la virtualidad, hay muchas cámaras, muchos mensajes que suenan, saltan así, notificaciones. Filomena, usted está diciendo que le duele de todo, está bien, por el paso de los años, pero los bailarines tienen muy buena elongación. Por favor, ¿qué queda para nosotros los simples mortales? Sí, sí. ¿Qué hace para...? A ver, espera, a ver, a ver. A ver. Ah, bien, no, pero sigue muy bien. ¿Qué hace? Se va a lastimar, ayúdenla. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hueso! Bueno, y el que... Sí, perdón. No, más vos, más vos. Diga, diga. Escucha, don Luis, yo quiero que usted me cuente cómo fue el cortejo cuando se conocieron, quién encaró a quién, quién gustaba primero de quién. Quiero que me cuenten la historia de amor. Bueno, eso fue allá por los años 1910, tanto, todo comenzó en un festival de folclores. ¿Vio? Que antes se podía hacer reuniones de peña y todas esas cosas, ahora no se puede hacer nada, ¿vio? Como esto. Mucha cuarentena, hay que estar encerrado, hay que aguantar a la compañera, ¿vio? Como esto. Pero bueno, empezamos ahí, dijeron, salgan los paisanos a bailar el famoso pericón nacional. En mi época bailábamos, el pericón nosotros. Y bueno, ahí yo agarré, saqué el pecho, levanté la pera y salí. Decirle, decirle, ¿quién te enseñó a bailar? ¿Quién fue? ¿Quién me enseñó a bailar? ¿Quién te enseñó a bailar? El gaucho más gaucho de todos. Sí, tengo tres gauchos favoritos yo. A ver. El primero, de la época anterior mía, el gaucho Martín Gierro. Es el más gaucho ese. Sí. El segundo, este es medio conocido por algunos, el gaucho Jiménez. Es conocido este, no tanto, pero es conocido. De a poquito va saliendo a flote. Y después el último que anduve ahí que andaba bailando un poquito antes que cierran la cuarentena me estaba enseñando el gaucho Flavio Mendoza. Ah, claro. Ese para mí lo pongo número uno porque el gaucho más gaucho de todos los gauchos. Bueno, bien, se sigue formando más allá de su edad, de su avanzada edad, sigue estudiando con Flavio Mendoza. La verdad que eso es para aplaudirlo, don Luis. Y vamos a volver al temita este que miró así para el costado con cara rara de que esto de que hay que estar cuidándose en las casas hace que tenga que aguantar a su señora. Pero por favor, don Luis, somos tres mujeres acá, ¿eh? No se ha tremido. Así somos hombres. Uno le cocina, uno le lava, y hace la comida. Y así nos trata. Decí, Filomena, decí, ¿cómo hacés para tenerlo cortito a don Luisa? Que ahí uno ya se da cuenta. Y bueno, ¿viste? Bueno, yo siempre tengo un repasadorcito, ahí, ¿viste? Como que cuando dice algo así, ¿viste? Como los mosquitos hacemos y ahí ya no entiende de lejos, así le hacemos o le miramos con los ojos así como y ellos ya saben. Claro, con una mirada ya don Luis entiende todo. Sí, Sin ir a las manos, eso seguro, ¿no? No, por favor, no, nunca, 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 no. Más, no, no, una relación de tantos años se nota que hay mucho amor. ¿Tuvieron hijos? ¿Hijos perros o algo? Sí, una nena, una nena preciosa. Sí, ya sale a la universidad, se fue a Estados Unidos, se hizo presidente, o presidenta, no sé cómo quiera, lejos, volvió para la Argentina y qué me hizo. Y no, ahora no está cuidando a nosotros, a veces viene, a veces viene, porque bueno, bueno, la juventud de ahora vio cómo es. Va y compra los pañales para la doña Filomena. No tenía que decir eso. Pero si nosotros no podemos salir. Pero no tenía que decirlo. Pero tienen que saber lo que hace nuestra hija por nosotros. Pero tampoco lo divulgues así, hay mucha gente ahí mirándonos, escuchándonos. sí. Ustedes, ¿cómo se llevan en lo cotidiano? ¿Cómo es un día de ustedes? Discuten más, ¿qué problemas tienen de pareja? Les cuento un poquito yo lo que hago. Yo me levanto, me lavo la cara, desayuno, duermo, me vuelvo a levantar, almuerzo, vuelvo a dormir, me vuelvo a levantar, tomo mate, vuelvo a dormir, me levanto, vuelvo a dormir, me levanto, porque la vejiga ya no aguanta, veo cómo somos nosotros los viejitos, hablemos el piché y a dormir de nuevo. ¿Usted también duerme tanto, doña Filomena? No, yo no duermo, yo me levanto temprano, muy temprano, le tengo preparado el mate con las tortas fritas o los pastelitos. ahí ya se durmió, se durmió, se durmió. Aparte, para las personas que están escuchando la radio, Filomena, mientras nos cuenta lo que está haciendo, está tejiendo, o sea, es una persona súper activa, no puede parar de hacer cosas. No, 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 me aburro muy fácil. Habla dormido, a ver qué dice. ¿Qué le pasa? ¿Qué estaba soñando? Que andaba bailando ahí un chamamecito y andaba ahí, andaba ahí. ¿Usted es familiar lejano de Horacio Guaraní, don Luis? ¿Puede ser? Es primo hermano, más o menos. Ah. Tenemos, nosotros tenemos un grito muy particular. A veces estamos así, ¡ah! Lo hacemos. Tipo zapucay, pero más o menos eso nos habla a nosotros. ¿Y qué significa ese grito, don Luis? ¿Qué significado tiene? Que nos asustamos un poquito a veces porque ya estamos viejos y no sabemos qué hacer. Y bueno, dale ahí, dale lo que sale, yo como esto. Es como la alarma, la alarma del auto de la casa que suena cuando nada que ver. Suena porque pasó. Claro, claro. Bueno, ¿ustedes quieren dejar algún mensaje a todos los jóvenes folcloristas? Que fue su día la semana pasada y que bueno, como dijo Majo, no dimos con el tiempo, pero ¿qué consejos les pueden dar a todos los folcloristas en su día? Bueno, primero, quería saludar a todos, a todos. Hola, hola a todos. A nuestra hija, a nuestra hija, Hola hija, acá estamos, mami. Se le están tapinando los pañales, tráele más. Pero para que sepa, por las dudas. Bueno, queremos saludar a todos con los que estuvimos durante todos estos años. queremos saludar a Colazón Ampa, a Susana Ampa y a Sumamampa que tuvimos un largo recorrido ahí, recorrido así, mucho, 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 demasiado, diría yo. Un saludo para todos los folcloristas en su día que estamos festejando hoy. Pero, ¿sabe qué? A mí me dijeron acá, yo tengo anotado, que ustedes también cantan y que tenían algo preparado para hoy, ¿puede ser? Me parece que no. ¿De qué se está riendo usted? A ver, cuéntenme. Me parece que no, que se confundió, María José. Yo lo que quería preguntarles es, ¿qué es lo más lindo de ser folclorista para cada uno de ustedes? ¿Qué es lo más lindo? Arranca usted, arranca a las mujeres, así yo pienso. Bueno, a ver. Bueno, lo más lindo que tenemos cuando bailamos esta tanpa tan nuestras, tan tradicionales, tan argentinas, es una cosa de bailar y liberarse y disfrutar. Y a veces tenemos tantos problemas en la vida que cuando bailamos en ese preciso momento desaparecen. Y somos nosotros mismos. ¡Viva la patria! ¡Qué lindo, qué lindo! Así que, bueno, nada, eso creo que todos los bailarines folclóricos se pueden como sentir identificados un poquito en esto que yo digo. Así que, nada, a todos ellos, a todos los bailarines les deseamos, a todos los folcloristas les deseamos. Sí. ¡Uy, ni por nadie! Perfecto. No, como hice yo con ella, que tuve que dejar bailar todo para aguantar después. Don Luis, ¿y usted es payador? ¿Sabe hacer algún aro-aro? ¿Algún canto folclorista? ¿O no? No se dedica a eso. Sí, sí, sí. Ahí lo tenemos. Vamos a ver si sale un poquito de alguna chacarera. Ahí tenemos ahí. Improvisamos un poquito si quieres. Voy a agarrar mi super instrumento. ¿A ver? Mirá. ¡El mundo! ¡Ay, qué lindo! ¡El mundo! A ver si sale, porque yo no soy de cantar mucho. Yo soy de bailar nomás. A ver. Somos de la guitarreada de casa. Sí. De la guitarreada con el asadito, si hay, si no las paces caseritas o lo que sea. Después de un par de vivos canto cualquier cosa, pero bueno, no es horario. Vamos, vamos. No es horario. A ver, a ver si sale. Me voy a cantar y que con buena vida me pago la pucha que es un halago cantarle con alegría. Perdón por mi fantasía, pero no hay otro de la guitarra. El cielo tiene vental por donde el sol no despierta. Dejamos las cuartletas con la vista mañanera. Tu ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta. Te juegan de la tuna de borrallito de luna como amasando la tuna van con la tira en galope el viento pasa al galope cuando la noche madura. Bueno, haz de llevar a caja de vida como una estrella como una copeta como una estrella que da la noche de la ruta con patria y de la carita. ¡Eso! ¡Eso! Pero qué bonito, don Luis. Tenía muy guardado ese don de la música. Realmente me sorprende mucho. Quería agradecerle de todo corazón esto que acaban de hacer. Una demostración artística preciosa para los que nos están viendo desde Facebook, en vivo. Recuerden que además de escucharlos por la radio municipal nos pueden ver con imágenes y sonido en el Facebook y son muy hermosos, transmiten mucha alegría y muchas ganas también de que volvamos algún día, ojalá sea pronto, a compartirnos y a compartir su arte. Me dieron ganas ya de estar en un lugar, en un escenario abierto y disfrutándolos. Quiero agradecerle que le manden un beso y abrazo gigante a Sergio Rodríguez y a la señora a la negra a la negra Griselda Cobos que siempre está predispuesta. Le mandan un abrazo. A todos los chicos que se cuiden. Que se cuiden mucho. Gracias. Y queremos mandar un saludito a todos nuestros compañeros también. Unos amigos ahí viejitos ahí que están ahí todos de casita y nos hablamos por Zoom, por celular y todos ellos que los extrañamos mucho pero que bueno, se sigan juntando, ¿sí? porque está muy complicada la casa. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Está complicada la vida pero nos alegraron. Gracias por este regalo. Gracias por venir a visitarnos. Gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. de... Un abrazo gigante, chicos. Un placer. Para cerrar ¿puedo cerrar con un naruaro? Obvio. Por supuesto. Así que ya me estaban echando ahora que me agarró el gustito y yo como esto. No, no, no. El tiempo es tirano. Por eso ya no sé cómo se manejan. Por eso va rapidito. Dice. Escuchen bien, ¿eh? Ayer pasé por tu casa para ver si te veía. ¿Se quedaba congelado? ¡Ah! ¡Qué asusté! Pensé que se había olvidado. Y por romper la cuarentena me llevó la policía. ¡Oh! ¡Porron! ¡Qué lindo! ¿Son de su propia autoría? Sí, sí. Estos los preparé acá mientras dormía. ¿Y hay alguno que le quiera dedicar a algún compañero de la dirección de teatro? Si le venga a la cabeza a algún compañero que le quiera recitar un aro-aro? Aro-aro. No. Un saludo a mi amigo Don Zenón. No sé si lo conocen. Sí, claro. ¿Quién es amigo mío, Don Zenón? Sí. Él se hace ahora el que tiene toda la tecnología y usa la motosierra y se saca los dedos en vez de cortar la madera ese. Sí, sí. La verdad que es raro esto de estar mucho tiempo en casa. Bueno, tenemos que hacerlo así para cuidarnos, pero bueno, hay algún que otro artista que empieza a hacer cosas de la casa y no le sale mal. Por ejemplo, Don Zenón que tuvo un accidente con una motosierra. Sí, me mandó los dos dedos en un franquito. No, bueno, un abrazo que se mejore pronto y ahora sí. Sí. Don Luis, no queda otra. Hay que despedirse. No queda otra. Sí, bueno, vamos, nos vamos. Bueno, nos vamos, nos queda otra. No queda otra. ¿Se van a dormir la siesta? Sí, sí, yo ya estoy durmiendo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a una tanda y ya volvemos. Todos los clásicos y la música de las mejores épocas son en Top Secret. Top Secret, viernes a las 20 horas por la Radio Municipal. Nosotros a partir de la pandemia y para evitar tanto movimiento de la gente hacia el municipio o las delegaciones que también tenemos, lo que hicimos fue empezar a trabajar en la virtualidad y generar medios de pago que cada uno de su casa con una especie de home banking pueda llegar a entrar a la página del municipio y pueda pagar los impuestos, pueda ser atendido por un 0800, por personas que van a atender cuál es su reclamo y van a tratar de solucionarlo. Así que, bueno, estamos tratando de evitar justamente la presencialidad y acceder a que los vecinos tengan más contacto con el municipio de distintas maneras. Y justamente, como se nos dijo el Intendente, necesitábamos tener herramientas para poder llegar y estar cerca del vecino. Eso es lo más importante. Y más aún, poner justamente un centro de información y de emisión de recibos de pago tanto inmobiliario como seguridad y higiene como cementerio y las patentes de autos. Poder realizar un plan de pagos también directamente desde este stand. Che, ¿dónde hacemos la previa? Íbamos a hacerla en la radio. La previa, hacelá en tu radio con Fiesta a todo ritmo. Fiesta a todo ritmo. Todos los viernes de 19 a 20 por la radio municipal. La cuarta pared. Una charla nocturna con la persona y el personaje. Martes a las 20 horas por la radio municipal. Hola, soy Néstor Lamagni. Hola, soy Jonathan Torres. Y juntos hacemos Tribuna Varelense. Nos pueden escuchar los martes y viernes de 14 a 16 horas por la radio municipal. Toda la data de tus artistas y los últimos fiscos editados. Entrevistas destacadas por Instagram. Ping pong de preguntas a las bandas y solistas. Segmentos especiales con las series del momento y los últimos estrenos del cine. Toma la ruta del rock. Miércoles a las 19 por la radio municipal. Bueno, último bloque del programa Bardo Teatro. La verdad que estuvo bueno el programa. Estuvo bueno. Don Luis y Doña Filomena dos genios. Nos divertimos mucho. Hicimos ahí un pequeño recordatorio por el Día del Folflorista. A Federico García Lorca. A Graciela Borges. Y bueno, nada. Gracias por estar ahí. Les recordamos que salimos todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Así que bueno, los esperamos. Sí, muchas gracias a nuestros compañeros operadores. Matías Tempestelli, Gustavo Cristal y a nuestro productor estrella Diego Gómez. Un abrazo a todos nuestros compañeros de la Secretaría de Cultura de Varela. Entren al Facebook de Cultura Varela que hay mucha oferta. Hay talleres, hay videos, hay tutoriales, hay un poco de todo para estar más cerca en estos momentos y sin dejar de estar en contacto con el arte que también nos hace. Nosotros somos María José Mijal Fevic y Diana Olmo. Estén atentos al Facebook de la Radio Municipal que pueden ver el programa, como bien dice Majo, todos los sábados a las 4. Esperamos que lo hayan disfrutado y si tienen algún tópico, alguna cuestión específica que quieran que toquemos el próximo programa, nos dejan los comentarios. Muchísimas gracias, que tengan excelente sábado, nos vemos. Chau, chau. Un beso. Hasta la próxima.